Los UTIES volvieron a arremeter contra una embarcación que prestó apoyo a los israelitas en las últimas horas. Informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Vladimir Putin le dice verdades a los líderes de la Comisión Europea. Las economías de Europa lo están pasando mal. Incluso las principales economías de Europa lo están pasando mal. Nosotros crecemos y ellos caen. Pero no entremos ahora en detalles. No nos alegramos de ello, no nos reímos. Pero es un hecho, es un hecho. Y el hecho es que resultó que su dependencia de nosotros es mayor que nuestra dependencia de ellos. El expresidente dice que el mundo se precipita hacia una tercera guerra mundial si no detiene los desastres del actual mandatario en el norte. Estamos hablando de Donald Trump. No puede juntar dos palabras, no sabe hablar. Es una amenaza para la democracia porque es incompetente. Quiero decir, es realmente incompetente. En Capuchados tomaron instalaciones de un canal de televisión de El Ecuador. Se pronuncia el gobierno al respecto de la situación allí en este país sudamericano. Vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues, es un gobierno firme. Es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional. Estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que lo conforman. Imágenes de un helicóptero que cae en las vías en Brasil. El líder norcoreano Kim Jong-un visitó varias importantes fábricas de municiones del país entre el 8 y el 9 de enero. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Comenzamos con la mejor información internacional. Son varias las informaciones importantes que están saliendo en las últimas horas. Recuerdan ustedes que los grupos sutíes allí en Yemen habían advertido hace pocas horas al norte de realizar acciones contra la coalición internacional que hará frente a los ataques de los sutíes de Yemen contra los buques occidentales que llegan a prestar apoyo a Israel. Todo por cuenta de las operaciones que realiza las FBI en la franja de Gaza. Pues bien, amigos, se ha conocido la más reciente información sobre esto. Según la prensa Yemení y la prensa internacional, más los diarios de Davos que estamos, bueno, aquí viendo, reseñan que los grupos aliados de Hamas realizaron una operación en conjunto con las Fuerzas Armadas de este país. Es decir, una operación militar conjunta contra un buque de Estados Unidos que habría proporcionado apoyo a Israel. Información que fue proporcionada por el propio grupo en sus redes sociales en X. Los pongo en contexto de cuál fue el comunicado que han emitido. La operación fue una respuesta preliminar al ataque malintencionado contra nuestras Fuerzas Navales por las Fuerzas Enemigas Estadounidenses. El domingo rezó el comunicado haciendo referencia a la destrucción de tres embarcaciones pequeñas que intentaban arremeter contra un buque comercial, el Hansou, de la naviera danesa Mayrex, por parte de las Fuerzas Estadounidenses. En el documento, el ejército yemení asegura que no va a vacilar en responder adecuadamente a todas las amenazas hostiles en el marco del derecho a la legítima defensa de nuestro país y agrega que sigue evitando que los barcos israelíes y otros barcos se dirijan a los puertos de Palestina ocupada. Naveguen en el Mar Rojo hasta que no termine la agresión israelí contra la franja de Gaza. Este lunes, como se los vengo diciendo y habíamos hablado en el video anterior, el líder de los UTI, Safar el Sufi, declaró que Estados Unidos recibiría una respuesta dolorosa por la eliminación de unidades militares yemeníes en el Mar Rojo. Estados Unidos abrió juego contra sí mismo al atacar a las Fuerzas Armadas yemeníes, fue lo que afirmó y prometió a Yemen que tomaría represalias en breve. Las Fuerzas Armadas de Rusia, en las últimas horas, mediante este comunicado que ha sido emitido por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, dice que asestaron golpes contra varias zonas de concentración de tropas ucranianas, artillería y lugares de producción aéreas no tripuladas, dice el informe de la Cartera de la Defensa. Además, el ejército de Ucrania habría sufrido bajas de hasta 280 unidades militares en el frente de Donetsk, informó el organismo militar ruso. Según esta reseña, en las últimas 24 horas, las Fuerzas Rusas arremetieron contra dos talleres de fabricación de drones ucranianos, así como contra 113 puntos de despliegue de unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania y unas 121 zonas de concentración de tropas del Ejército de Ucrania y equipos bélicos, comunicó el Ministerio de la Defensa. Asimismo, las tropas rusas neutralizaron una estación de radar P-18 para la detección y seguimiento de objetivos aéreos y un depósito de municiones ucranianas. Por otro lado, la Defensa Antiaérea Rusa interceptó tres proyectiles de lanzacohetes múltiples Haimars y Uragán, además de derribar 34 aviones, se agregaron desde este lunes el ente kastenense. La dirección de Kupiansk y Krasniman, según la última actualización en la dirección de Kupiansk, las tropas de las Fuerzas Rusas Oeste repelieron cuatro ataques de las unidades de asalto de la 21 AVA y la 32 AVA Brigada Mecanizadas Ucranianas cerca de las localidades de Sinkovka y Terni de la región de Kharkov. Las pérdidas de Kiev ascendieron a 145 unidades eliminadas, dos vehículos blindados de transporte de tropas y cuatro automóviles. Además, el fuego de contrabatería de las Fuerzas Rusas neutralizó un obús M777 de fabricación norteamericana, así como obuses de 30 y de 20 ucranianos. Asimismo, en cuanto a la dirección de Krasniman, el Grupo de Fuerzas Rusos Centro, con apoyo de aviación y la artillería, hace stopes contra las 63 AVA y las 66 AVA Brigada Mecanizadas, eliminando a 190 soldados, dos vehículos blindados y dos automóviles. En el frente de Donetsk, el Grupo Sur, con apoyo de aviación y artillería, ha remitido contra varias brigadas mecanizadas de la 22, 23, 24, 28, 42 y la 93 AVA y la 5ª Brigada de Asalto de las Fuerzas Aéreas de Ucrania en las localidades de Krasnoye, Andryevka, Bodanovka, Kleshevka y Kurdimovka. Kiev, en esa misma orden de la información, en la línea de operaciones pierde hasta 280 unidades, dos tanques, dos vehículos blindados de tipo Bradley, tres vehículos blindados de transporte de tropas COSAC, una unidad del sistema de artillería, otra propulsada, Akaksia, una unidad de Vosdika y uno bus de 20, otro de 30 y 15 automóviles. Igualmente, en la dirección del sur de Donetsk, el Grupo de Fuerzas Rusos. Este, con el apoyo de la aviación, la artillería y los sistemas de lanzallamas pesados, repelieron ataques de las unidades de asalto de la 79 AVA, Brigada de Asalto Aéreo Transportada y la Brigada Mecanizada. Además, el ejército ruso asestó golpes contra el lugar de concentraciones de tropas ucranianas cerca de la localidad de Parasyuvyeka, en la República Popular de Donetsk. Las Fuerzas Armadas de Rusia, según el informe, abatieron en esta zona, a más de 170 unidades, dos tanques, tres vehículos blindados, cuatro automóviles, asimismo, durante el fuego de contrabatería, neutralizaron a las unidades de artillería, otra propulsada, Govdika y sistemas de lanzacohetes múltiples. Grav, señaló el Ministerio de la Defensa. Por otro lado, en Zaporochi se habla que en esta línea, las fuerzas rusas también arremetieron contra las unidades de Brigada Mecanizada 117 y 128 y la Brigada de Asalto de Montaña. El ente castrense también informó que en la línea de operaciones, las tropas de Rusia repelieron un ataque de la 3ª Brigada de la Guardia Nacional Ucraniana y Kiev sufrió hasta la eliminación de 40 unidades y tres automóviles. Por otra parte, Dísel informa que en Donetsk, en cuanto a la dirección en Harrison, el grupo de fuerzas rusas de Nipier asestó grupos contra las unidades de la 38 Abra Brigada de la Infantería de la Armada y la 121 Brigada de la Defensa Territorial Ucraniana. Allí se habla de una pérdida de hasta 50 unidades, dos automóviles y un bus M777. En total, Dísel informe, desde el comienzo de la operación especial, han destruido 567 aviones militares ucranianos, 265 helicópteros, 10.580 drones, 447 sistemas de misiles anteaderos, 14.554 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Entekastrense, se habla de la eliminación de 1.202 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.685 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 17.278 vehículos militares especiales. De otro lado, nos vamos a ir para Moscú. Allí ha hablado el líder de los rusos. Estamos hablando de Vladimir Putin, que en sus declaraciones dejó entrever una respuesta o un mensaje directo a la Comisión Europea respecto a lo que es la dependencia de Rusia hacia Europa, que no es más que la que sí hay, la dependencia desde Europa hacia los productos rusos. El presidente subrayó que Rusia ha demostrado al mundo que es un país autosuficiente. Dice este informe, mucha atención, que mientras que los países europeos se enfrentan a crecientes problemas económicos, Rusia sigue desarrollándose y logrando importantes resultados, lo afirmó este miércoles Vladimir Putin en una reunión con residentes de la ciudad de Anadir, en el marco de la primera visita del presidente ruso a la península de Chukovka, en el extremo nororiental. Según Putin, incluso las principales economías europeas pasan por malos tiempos. Nosotros no tenemos crecimiento y ellos de crecimiento. Nosotros no nos alegramos, pero los hechos siguen siendo hechos. Y ahora el resultado, que su dependencia de nosotros es mayor que nuestra dependencia de ellos, afirmó el mandatario. Según sus palabras, en el 2023 el país euroasiático consiguió numerosos logros pese a las sanciones occidentales sin precedente. Entre los principales, según Putin, es que nos hemos demostrado a nosotros mismos y al mundo entero que Rusia es un país autosuficiente en todos los sentidos de la palabra, fuerte y que avanza y que mira al futuro con confianza. Este es absolutamente el resultado más importante del año pasado, subrayó Putin. A finales de diciembre recordemos que el mandatario anunció que la deuda externa de Rusia había disminuido en una tercera parte. La deuda externa de Rusia se redujo aproximadamente en un tercio, lo que es muy importante, afirmó agregando que el Estado reduce la deuda y las principales empresas rusas las están reduciendo, devolviendo el préstamo a tiempo y haciendo otras cosas que hacen que sus finanzas sean más equilibradas. Además, añadió que la tasa de la pobreza en el país para finales del 2023 estará en un punto histórico, aunque es necesario reducirla a cero. En las últimas horas es popular estas imágenes donde un helicóptero sufre un accidente de tráfico y luego se desploma que, según el informe, transportaba al hospital. La caída quedó registrada en la cámara de seguridad de un automóvil que transitaba por la zona. El video quedó captado en el momento exacto en que el helicóptero de la Policía Federal de Carretera de Brasil, que trasladaba a un lesionado de un accidente de tránsito, sufrió un colapso repentino este lunes en una carretera. Según los medios locales, la aeronave tuvo que regresar y realizar un aterrizaje de emergencia poco después de haber atendido un accidente entre dos camiones en la carretera de la Circunvalación, en la zona oeste de la ciudad de Belo Horizonte. La caída del aparato quedó registrada en la cámara de seguridad de un automóvil que transitaba por la zona en ese momento. A bordo de la aeronave se encontraban el comandante Aurelio Leal, el operador, el copiloto y un médico y un enfermero, así como una de las tres víctimas del accidente. El siniestro aéreo no dejó heridos. Según el informe que han entregado desde la Policía de Brasil, dice que eran seis, pero que todos están bien. Nadie resultó lesionado, gracias a Dios. La ubicación fue la mejor posible después de que tuvimos la pérdida de rotación. Desafortunadamente la cola chocó contra la valla Índico Leal. En las últimas horas, mucha atención porque el expresidente en sus mítines y en la correría que está haciendo con Estados Unidos o en Estados Unidos en torno a lo que es su campaña presidencial, pues ha puesto a mover el tema en las redes sociales y ha dicho lo siguiente en sus últimas declaraciones. Que el mundo está en llamas y que nos precipitamos hacia la tercera guerra mundial. Vamos a entrar en contexto. ¿Qué fue lo que dijo Donald Trump en las últimas horas? Nuestro país está muriendo y hay un solo candidato apto en esta carrera para salvar a Estados Unidos. De todos los desastres de Biden, afirmó el exmandatario en un nuevo video de campaña. Bajo el mandato del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el país tiene graves problemas como la inflación, delincuencia, la crisis migratoria, mientras el mundo se dirige hacia la tercera guerra mundial, señaló esta semana el exmandatario estadounidense Donald Trump en un nuevo video de campaña que ya rueda por las redes sociales. Según Trump, pues dentro de sus declaraciones ha dicho que, bueno, él es una de las personas que está apto y que el mundo está en llamas y que nos precipitamos, que Dios no lo quiera hacer, un tercer conflicto mundial, que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca y que nuestro país está muriendo y hay un solo candidato apto para esta carrera de todos los desastres para salvarlo que ha hecho Biden en su actual mandato, manifestó Trump. Además, instó a los ciudadanos norteamericanos para que apoyen su candidatura en las elecciones presidenciales del 2024. Un voto para Donald Trump es un voto para proteger nuestra frontera, detener la invasión de inmigrantes, salvar la economía, ser independientes enérgicamente, como lo éramos solo hace tres años, y es un voto para recuperar la democracia del corrupto de Joe y toda la clase criminal de la capital de nuestra nación, aseveró el presidente, palabras duras que le ha expresado el establishment norteamericano, el expresidente número 45 de Estados Unidos. Vamos a cambiar la información para Ecuador. En las últimas horas fueron tendencias, imágenes, en donde, bueno, las cosas se están saliendo de control allí en el país que dirige Daniel Novoa. Encapuchados tomaron las instalaciones de un canal de televisión en Ecuador en plena transmisión. Este hecho, junto a otro actos de orden, se registró luego de que el mandatario Daniel Novoa se decretó el estado de excepción en el país. Allí se registró hace pocas horas un ingreso. En la tarde de este martes están las instalaciones de un canal TC Televisión en la ciudad de Guayaquil, en la provincia ecuatoriana de Guayas, en plena transmisión. Luego del ingreso se pudo ver en las pantallas en vivo la retención del personal del medio de comunicación por parte de quienes estaban realizando estos actos. Además que se encontraban equipados los delincuentes. La Policía Nacional informó que ante este hecho las unidades especializadas se encontraban desplegadas en el lugar para atender la emergencia. En una última actualización indicó que luego de la intervención fueron evacuados las personas del lugar con el fin de verificar las novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden. Decenas de periodistas y camarógrafos pidieron ayuda por medio de chats grupales de la Policía Nacional y el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 reportaron los medios locales. Por ejemplo al periodista José Luis Calderón inclusive le apuntaron con este elemento en su cabeza y luego le colocaron otro elemento en su bolsillo. Mientras tanto el comunicador pedía de rodillas que no le hicieran daño. Se desconoce hasta el momento si hubo personas heridas. Entretanto la Secretaría de Comunicación del gobierno informó que las unidades especializadas ingresaron al canal. Durante la transmisión se pudo escuchar algunos de los cuentos pidiendo la retirada de la policía del lugar. Las medidas gubernamentales en respuesta el presidente de Ecuador Daniel Novoa emitió un decreto en el que reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el país. El segundo en menos de 24 horas dado que la víspera decretó un estado de decepción y un toque de queda en todo el territorio de la nación andina. La acción que desató esta ola de violencia en el país. Después de haber emitido el decreto en el estado de decepción se registraron varios incidentes en Ecuador incluyendo la retención de tres policías de la unidad de policía comunitaria. Policías que responden a los nombres de Wilson Franco en la ciudad de Machala así como plagio de otro oficial de la UPC Llano 1 de Quito y tres más en la provincia de Los Ríos en la vía del empalme. También hubo ataques durante la madrugada contra la UPC de Tengel, parroquia rural de Guayaquil en Guayas. Además se reportaron incendios de vehículos en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Pichincha y una acción que causó daños a un puente pedatonal sobre la autopista general de Rumiñahui en Quito. Moscú en las últimas horas se ha pronunciado sobre estos hechos en el Ecuador. Ha dicho Moscú sobre este pronunciamiento a través de la portavoz del Ministerio de Exteriores María Zajaroa. Se pronunció este miércoles sobre esta escalada que atraviesa Ecuador a raíz de una serie de hechos que ustedes ya han visto a través de la televisión internacional por parte de la defensa organizada. Y desde Moscú han dicho que le han expresado solidaridad al gobierno y pueblo del Ecuador que enfrenta este fuerte aumento de actividades de estructuras criminales destinadas a desestabilizar la situación política interna, indicó la vocera en un comunicado. Al mismo tiempo afirmó que Moscú condena enérgicamente los métodos utilizados por los grupos incluyendo la toma de rehenes. Zajaroa aseguró que Rusia confía en que las autoridades ecuatorianas podrán contener la situación bajo control por sí solos y sin interferencias externas y restablecerán la calma y el orden del país latinoamericano. En la declaración el portavoz también le deseó una rápida recuperación a las personas que resultaron heridas durante los atacos y expresó condolencias a las familias por las personas que han perdido la vida. En este contexto agregó que según la información proporcionada por la embajada de Rusia en Quito, hasta ahora ningún ciudadano ruso ha sufrido incidentes en el Ecuador en el marco de los últimos acontecimientos. Debido a la situación actual en el país latinoamericano, instamos, dijeron desde Rusia, han instado a los ciudadanos de la federación a tener en cuenta la inestabilidad de la situación a la hora de planificar viajes a Ecuador y a los compatriotas que estén ahí para evitar visitar lugares públicos, concluyó. De otro lado, el presidente Daniel Novoa ha dicho en las últimas horas que Ecuador enfrenta una guerra contra el terrorismo. Dijo este miércoles el presidente Novoa ante la crisis de seguridad que atraviesa el país tras estas olas de ataques de bandas registradas en distintos puntos incluidos, como ya lo hemos dicho, el canal de televisión. Según Novoa, hemos tomado medidas que los gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo. Estamos viendo un estado de guerra en contra del terrorismo, dijo el presidente durante una reunión que mantuvo el cuerpo diplomático acreditado en el país y líderes de organismos internacionales, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia SECOM. Novoa añadió que estos grupos siembran miedo y desesperación y es momento de combatirlos. Según la dependencia presidencial, el cuerpo diplomático y organismos internacionales expresaron el irrestricto apoyo al gobierno ecuatoriano y a las firmes decisiones apoyadas y adoptadas frente a los actos perpetrados por los grupos terroristas. Ecuador sufre la ola de violencia que provocó hasta el momento el deceso de 10 personas. Novoa, quien asumió la presidencia a casi dos meses, declaró el 9 de enero estado de excepción. Tras estos motines de prisiones y de la fuga de importantes líderes de criminales, de importantes líderes de bandas criminales que a su vez respondieron con esta situación. Quema de autos, secuestros, detonación de explosivos en las calles de varias ciudades, incluida la capital Quito. La crisis se agravó en las últimas horas cuando hombres irrumpieron en un estudio del canal de televisión TC, tomando como rehenes en vivo a periodistas y otros trabajadores. En las últimas horas, y nos vamos a ir para Corea del Norte, Kim Jong-un ha inspeccionado las principales fábricas militares de Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un visitó varias importantes fábricas de municiones del país con el fin de conocer la situación actual en el sector armamentista, así como alentar a los trabajadores para alcanzar los enormes objetivos de la producción para el año 2024 y reforzar las capacidades de la defensa. Se informó este miércoles la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA. Durante la visita a las plantas, Kim Jong-un reiteró la importancia estratégica de la producción de las principales armas, cuya continua fabricación este año debería proporcionar un giro radical en el impulso de los preparativos de guerra para el país. En este contexto, el líder norcoreano tachó a Corea del Sur del principal enemigo de Pyongyang, que a través de una intensa acumulación de equipos estratégicos, incita a Corea del Norte a la confrontación y a reforzar las capacidades militares para la autodefensa en primer lugar en el ámbito de la disuasión de la guerra nuclear. Además, indicó que no tiene la intención de iniciar un conflicto armado con Corea del Sur, pero tampoco tiene intención de evitar la guerra. Las declaraciones de Kim Jong-un se producen en medio de una reciente escalada de tensiones con Seúl, debido, como ustedes lo han visto a través de los videos internacionales, a las maniobras conjuntas que desarrolló Estados Unidos cerca de la frontera, mientras que el ejército norcoreano realizó simulacros con fuego real en el Mar Amarillo, donde ambas partes se acusan.